Reflexionar sobre el estado de salud del patrimonio de la provincia de Valencia y especialmente sobre su gestión. Este fue el objetivo del primer foro Patrimonio Valencia, celebrado en la Ciudad Politécnica de la Innovación. Y el diagnóstico fue claro. Que hay poco recurso, que debería haber más recursos, y que en realidad la conservación y la puesta en valor del patrimonio no es un tema anecdótico, no es un tema, digamos, prescindible, sino que yo creo que es fundamental para el bienestar y para la cultura de los ciudadanos. El encuentro fue organizado por el Instituto de Restauración del Patrimonio de la UPV, referente en este campo, y contó con la participación de más de una veintena de municipios valencianos. Lo que más podemos aportar es conocimiento y asistencia técnica experta a la gente que tiene que gestionar y administrar el patrimonio. Tras este primer foro, el IRP prevé organizar otros encuentros para analizar la situación del patrimonio en las provincias de Castellón y Alicante.